Así es, lo prometido es deuda. Hoy está aquí con nosotros Richard Romero, que nos va a preparar un riquísimo cevichita de marisco. Ya saben, tanto me preguntan por mi buena memoria. Consuman pescado porque te ayuda en el cerebro a muchas cosas. ¿Quieren ser como Metiche, el baldor de las fechas? Coman pescado. Muy bien, mi querido Richard. Muy buenos días, Adriánita. Muy buenos días. Se lo digo, Metiche. ¿Cómo está, Carlita? Gracias por la invitación. Hoy día te he traído un ceviche de maricos. Así es, vamos a prepararle. Tenemos por acá calamar. Calamar. Así es, tenemos caracoles directamente del terminal. Ahí están los caracoles. Claro, se fue tempranito acá, me vi el truco, compré el culo. Ahí está, sí, 3, 4 de la mañana es el horario de hacer la comida. Es verdad, esa es la humedad para tanto. Pero esa es la hora para comprar los pescados, es verdad. Correcto. En pantalla aparecen los ingredientes. Así es, ahí está, ¿no? El calamar, el pulpo, el langostino, ¿no? Y la conchita de abanico. Procedemos a preparar entonces. Vamos. Vamos. Salsita, ahí están. Vamos a perfumar con nuestro lo que es culandro. Culandrito. El ají limo. Un poquito de pimienta. Ahora sí, vamos a moverlo bien. Un ceviche, un ceviche, no tiene ají, no es ceviche. Ahí está. Comida. Correcto. Comida, en mi caso sería, ¿no? Comida que no tiene ají, no es comida para mí. Ahí está. Ahora vamos a echarle unos 3 a 4 limones bien pintones, ¿eh? 4 limones. Oye, pero la manera, voy a agarrar uno. Claro, sí. Adelante, por favor. Miren, la manera de cortarlo es esta. Así es. Estamos acostumbrados a cortarlo por la mitad. Sí, es vergóneamente. A la mitad no se corta, ¿por qué? Porque puedes cortar una pepa y le das amargor al limón. Esta es la manera perfecta de cortar para un ceviche. Correcto. Un pedacito. Así es. Solamente la puntita nada más, mira. Es como cuando cortas el tomate, el rabito nomás le das. Datazo para ustedes, ¿eh? Así es. Bueno, ya tenemos ya unos 3 a 4 limones. Perfecto. Entonces, ahora vamos a echar lo que es el concentrado, el chicanito del espinazo, ¿no? Todo el sabor, la esencia. Así es. Ahí está. Este concentradito, ¿con qué lo has hecho? Está este con guión, con espinazos, con apio. Así es. ¿No? Más o menos una hora a 45 minutos hay que hervirlo. Bien concentrado. Para que suelte todo. Claro, su cebollita también, ¿no? Eso. Entonces, ahí está, ¿no? Un poquito de licuado de nuestro pescadito, con la base de apio, guión. Licuado de pescado con apio. Así es. Para poder darle una textura a nuestro ceviche. Vamos siempre mezclando para que todo absorba los sabores. Así es. ¿Eso qué es? Un toque de leche, ¿no? Un poquito de lechita. Así es. Oye, este cevichito del marisco para este verano está buenísimo. Se lo puede tomar con una limonada helada. Para una rezaquita después de la bajada de Reyes. Ahora sí. Alguna invitación especial a la familia, prepara su cevichito del marisco. O si ya se va a ir a la playa también, ¿no? Ahora sí, vamos a proceder a servirlo. Mira, mira dónde lo va a recibir, ¿ah? En su camita ahí de conchitas, con cebolla, el choclo dientón y su camotito. Ahí está. Nuestro ceviche de maricos. Mira. ¡Ay, Dios! Ahora va a la boca. Claro, como tiene que ser. Todo, todo. Yo creo que Adriana ya ha probado mucho. Ahí está, ¿eh? No te preocupes. Para allá va a ir de todas maneras. Mira, miren, con todo, ¿ah? No deja nada, Richard. No deja nada. Oye, mira, Adriana, lo que me tengo acá. Ahora sí, prepáranse para la caída del jugo. Mira, mira, mira. Ahí va. Ahí está, cae, cae. Ahí está. Hasta la última gota se aprovecha. Así es. Oye, escúchame, pero Richard no solamente nos ha traído este riquísimo ceviche de marisco, porque mira lo que yo tengo acá. ¿Qué es lo que tenemos acá, mi querido Richard? ¿Has traído este ceviche de conchas negras? Es pescadazo. Correcto, este, Carlita. Ahí está. El ceviche de conchas negras. Así es. Este para darle al esposo. Ay, ay, ay. Para nuestro amigo Metiche, ¿no? También. No, por las curas es. Dale otra cosa. Entonces le puedo dar la leche de tigre, Richard. Claro, la leche de tigre. ¿Qué tenemos por acá? Marisco, pescado y chicharrón de calamar. Este es el ceviche Richard. Cangreco, marisco, pescado y sus dos brochetas de marisco. Y me gusta taipá. Claro, bien taipá. El pescado ese de ahí, Dios mío. Una jalea a la piurana con un lenguado entero para poder disfrutar este verano. Oye, el lenguado y marisco. Así es. ¡Qué bárbaro! Correcto. Y todos estos productos los vamos a encontrar ¿dónde? Correcto. ¿Cómo utilizamos? Estamos en el corazón del INSEE. Brigadier Pumacagua, 2321 Lince, altura nueva de Canevaro. Lo mejor del mar. Así es. Muchas gracias, Richard. Para encontrar la información que aparece en pantalla. Gracias, Richard. Gracias, gracias, gracias. Espectacular. ¿Me he dicho, continuamos? Sí, recibimos la primera llamada, Carla.